A más de tres décadas de su estreno se vuelve a reponer la pastorela más irreverente de todas, Pachecas a Belén, que inician una temporada corta en el Teatro Venustiano Carranza, en donde se integra por primera ocasión el actor Daniel Vives Ego. Hace 32 años yo conocí esta obra en la sala de una casa, ahí fue donde yo conocí a Javier Yepez, quien iba a decir que 32 años después yo la iba a interpretar en un escenario. Soy la luminosa número 15, ya la había ensayado y a la diabla también, comentó el actor conocido por su personaje la supermana. No te pierdas, Arturo Ríos le entra al buayerismo, crimen y venganza en la obra Los Baños, irreverente y muy divertida, fueras las palabras con las que los actores describieron la representación teatral protagonizada por Javier Yepez, Daniel Vives, Sergio Alazcuaga, Jorge Caero, Samuel Zarazúa. La historia inicia cuando un hermoso ángel baja del cielo para anunciar el nacimiento del niño Jesús por lo que las tres pastoras deciden emprender el viaje a Belén para atestiguar el alumbramiento del niño Jesús, el principal reto para nosotros, es la diversión del público, esto ha llevado a que en vez de que fuera únicamente para un grupo muy pequeño como cuando inició, en un departamento, llegamos a estos extremos después de tantos años, explicó Javier Yepez. Pacheca Sabelen es un clásico de la temporada navideña que sigue siendo un éxito debido a su estilo de drag queen de los personajes, lo que da un toque de excentricismo, conservando el mensaje de toda pastorela, el bien siempre triunfa ante el mal. La apuesta se presentará en el Teatro Venustiano Carranza los días 21, 22 y 25 de diciembre. Viral es el villancico más famoso del mundo, Noche de Paz, cumple 200 años teatro Susana Zabaleta en trama sobre la bipolaridad en obra casi normales, celebridades preparan fiesta para Kate del Castillo en su regreso a México.